Sí, peña, lo sé. Las comparaciones son odiosas. Pero es que a veces son tan grandes los parecidos y similitudes que es inevitable hacerlas. Ese es el caso de Días de Santiago y Taxi Driver, que son dos cintas que a priori guardan muchos puntos comunes. Las dos están protagonizadas por excombatientes que encuentran en la vida como taxista una opción para reincorporarse a la sociedad. En las dos, ese principal arrastra las taras psicológicas que genera participar en un conflicto bélico. En las dos se obsesionan con una mujer e intentan convertirse en una especie de caballero andante moderno. E incluso las dos utilizan el recurso narrativo de la voz en off para conocer los pensamientos de Travis y de Santiago. Pero, ¿realmente se parecen tanto? ¿Una es copia de la otra? ¿O por el contrario, detrás de todas esas coincidencias nos encontramos dos películas únicas e irrepetibles? Ay, para resolver esto no nos queda otra que profundizar en el tema, así que vayamos a la raíz del asunto. Empecemos por el principio. Taxi Driver arranca en un ambiente plagado de luces, con música bohemia, vida nocturna… Bueno, nos presenta a Nueva York y a través de la ciudad llegamos a Travis en un viaje agradable para los sentidos. Días de Santiago entra en crudo, sin música, sin color, y lo primero que tenemos es un monólogo. En él encontramos algunas palabras que sirven para conocer la personalidad de Santiago. ¿Y qué pasa con él? Pero sobre todo, al igual que en Taxi Driver, sirve para que el protagonista se encuentre con su lima. Es ruidosa, hostil, acelerada, confusa… Vamos, que tiene la misma sensación de peligro que en el campo de batalla. Y es que el mundo civil le hace sentirse en alerta. Y aquí ya, desde el principio, nos están señalando los problemas que tiene para reincorporarse al mundo urbano. Piensa en el sentimiento del deber, en el orden que deberían detener las cosas y mira la realidad como un militar sin un patrón de comportamiento civil. Por eso, intenta adaptarse al mundo con la filosofía del campo de batalla. Las calles son una jungla de asfalto. Por otro lado, algo que vi en Días de Santiago y que no vi que se profundizase tanto en Taxi Driver es la lectura social que hace. Por momentos, Días de Santiago nos ofrece una radiografía de la sociedad peruana. De hecho, es muy paradigmática una escena en la que se ve cómo Santiago transporta todo tipo de personas que se comportan de una manera muy dispara en su vehículo. Desde una pareja de jóvenes enamorados que no son capaces de controlar sus deseos a sacerdotes que tienen el alcohol como válvula de escape. Pero si hubo una lectura de un grupo social que me interesó y que creo que dibuja perfectamente, es el de los militares que han vuelto de la guerra. El personaje de Santiago nos muestra solo uno de los caminos que siguen los excombatientes y creo que además es el más amable. Ya sabéis, el del tipo que intenta reincorporarse a la sociedad. Pero más interesante es saber qué ocurre con sus compañeros de escuadrón, ya que a través de ellos podemos conocer los planes que siguieron algunos exmilitares peruanos en la vida real. Para la mayoría, las marcas que les dejó el conflicto son insuperables y veremos cómo el militar en silla de ruedas, el rata, decide abandonar este mundo. Pero muchísimo más paradigmático y trascendente para la sociedad son las opciones que plantea el resto de componentes de ese escuadrón. Rápidamente sugieren montar un chonguito, es decir, un prostíbulo. El plan es tan sencillo como repugnante. Consistiría en ir a una aldea indígena, secuestrar 5 mujeres y sacar la rentabilidad, ya sabéis cómo. También piensan en entrarle al negocio de la coca. Total, ellos conocen a los productores y saben dónde están las plantaciones. Y esto que os voy a contar es curioso, pero dice mucho. Si rechacan esa opción no es por cuestiones éticas, simplemente tiene que ver con el riesgo y las dificultades para poder abandonar ese tipo de vida. Por último, también se plantean la idea de atracar un banco. Sea como fuere, seguro que en Perú y otros lugares de América Latina no resulta descabellado que se barajen esas opciones. Y eso es algo que dice mucho de quienes sostentan el monopolio del uso de la fuerza. Bueno, también relacionado con las taras que deja el formar parte del ejército está la crisis existencial de Santiago. Él ya no es nadie. No da miedo, no hace lo que él quiere y está frustrado. Y ese es un grave problema. Los militares en el campo de batalla se acostumbran a vivir al margen de la ley. Tal vez esto le dé sentido a que todas las salidas que ven los compañeros de Santiago se encuentren en la marginalidad y en el delito. Bueno, centrándonos en Santiago, lo que pasa es que ha perdido su sitio en el mundo. Y aunque os parezca loco, él se sentía feliz y valorado en combate. Su vida como civil solo le da disgustos. Algo que ejemplifica de manera espectacular el director, ya que le coloca en numerosas escenas en la que le podemos ver sentado al otro lado de una mesa, donde siempre se siente infravalorado. Bueno, volviendo a la comparativa. Taxi Draver tiene una escena que ha pasado a la historia del séptimo arte y que ha sido imitada y reproducida en cientos de películas, ya sabéis, me refiero a la del monólogo frente al espejo. Ahí tenemos a Travis lanzando la mítica frase ¿Me estás mirando a mí? Se trata de una escena paradigmática que nos permite introducirnos dentro de la psique del personaje y donde descubrimos que ha cruzado la línea de la locura. Ahora, escuchad esto otro. ¿A mí? ¿A mí me preguntas a mí que cómo me gustaría que fuera? ¿De verdad quieres que te diga cómo me gustaría que fuera? Pues así arranca el monólogo más íntimo y personal que tiene Santiago. Como podéis ver se parecen, pero ojo, que esto no es un simple copypaste. Lo que en Taxi Draver es una escena de apenas 30 segundos en el metraje peruano se transforma en un diálogo consigo mismo que dura más de dos minutos. Aquí no vemos como el prota pierde la cabeza, pero sí nos hace una visita a lo más profundo de su mente. Mira María, esto es esto. La mesa es la mesa, no es otra cosa. El piso es el piso. Aquí se come, aquí se come. Y aunque parezca que lo que hice es una rajoyada, tiene mucho sentido. Bueno, seguro que hay muchos que no saben qué es eso de las rajoyadas. Pero para los que no lo sepan, aquí os dejo la referencia original. Bueno, dejando de lado la genialidad del expresidente de España. Lo que pasa aquí con Santiago es bastante paradigmático. Él está acostumbrado al orden, a la rutina y la necesita para poder incorporarse a la vida cotidiana. Pero hay un problema. Es un soldado raso y los de baja gradación están acostumbrados a recibir órdenes y no a darlas. Por eso, tras preparar un discurso durante más de dos minutos, en cuanto aparece su compañera, se bloquea, se calla y solo es capaz de recibir órdenes. Esa impotencia a la hora de hacerse valer le hace cortocircuitar. Esta escena, que a priori se parece a Taxi Driver, adquiere un carácter autóctono y personal cuando la miramos en profundidad, ya que se convierte en un estudio profundo sobre la psique del protagonista, sea como fuere. Creo que en ambas películas este es su momento más paradigmático. Y escuchad que esto es interesante. Aunque las dos guarden similitudes, como que las dos utilizan una voz en off, existen particularidades que las hacen irrepetibles. Por ejemplo, un recurso que me voló la cabeza en Días de Santiago es la alternancia del blanco y negro con el color. Supongo que me pasó como a todos e intenté descifrar qué quería decirnos el director con esos cambios. Al principio pensé que usaba el blanco y negro para las reflexiones íntimas, para los momentos más personales, pero según avanza la película eso deja de pasar y la alternancia se vuelve caótica. Después de darle un rato vueltas llegué a la conclusión, no sé si será cierta, de hecho si tienes algo mejor ya sabes, déjamelo ahí en la caja de comentarios, pero creo que lo que quiere decirnos es que su mente está rota, que ya no distingue entre realidad, subjetividad, lo que piensa, lo que hace, nada de nada. Esos contrastes entre color y blanco y negro terminan de definir lo que pasa en la cabeza de Santiago. Bien, otra cosa que me llamó la atención es cómo hacen uso del tiempo libre. Algo que es muy importante para el individuo de la sociedad moderna y que le sirve como válvula de escape para afrontar toda la presión que le supone vivir en una sociedad rodeado de gente, pero que a la vez te hace sentir que estás en la más absoluta soledad. Bueno, ya sabéis de lo que os hablo. Travis visita un cine X. Y Dios, tengo que pararme aquí porque qué fino hila es Corsese. Las salas de cine representan justo esa dualidad, estar en colectivo a la vez que estás solo. Para Travis es un ejercicio íntimo reflexivo, algo que le permite aclarar sus ideas. Al otro lado está Santiago que también utiliza el ocio como válvula de escape, pero en esta ocasión a través del baile y la discoteca. Y tal vez esto sea una paja mental, pero para mí hay una escena en la que Santiago parece que está bailando, aunque en verdad esté haciendo ejercicios militares. Tanto la discoteca como esto, pero me hace ver que está buscando formas de evadirse. Y por cierto, qué potencia visual tienen las imágenes en las que aparece en el páramo, fingiendo que hace maniobras de guerra, o bueno, lo que para mí es una danza o un ritual de guerra. Y lo pienso así por muchas cosas. Para empezar, por lo mágico que es todo lo que envuelve ese momento. Y también lo pienso como antropólogo, porque como buen ritual es un proceso de transición entre el hombre guerrero y el hombre ciudadano. Interesantísimo. Solo de esta escena, de verdad, se podría sacar un vídeo de antropología. Pero no voy a rascar en esa dirección y me voy a poner intimista y personal, ya que os voy a contar algo que siempre me ha rondado la cabeza, pero que nunca compartí con nadie. Mientras estaba en la carrera, llegó a mis manos un libro que me sedujo totalmente. Era el Ulises de Joyce. No sé si estáis al tanto de su existencia o si ya lo habéis leído. Sea como fuere, para los despistados os comento un poco. Fue escrita en 1922 y está ambientada en 1904. Y se trata de una revisión del mito clásico de Homero, solo que ahora está totalmente roto y desdibujado. Ulises ya no es un gran héroe que viaja en busca de inmortalidad a Troya, sino un pobre diablo cuya odisea es sobrevivir en Dublín. Las situaciones a las que se enfrenta Ulises están adaptadas a nuestros días. Mirad, no se encontrará con unas sirenas, sino que será seducido por unas camareras que tararean una canción. O la historia del cíclope tiene que ver con un antisemita que es incapaz de ver las cosas más allá de su único punto de vista. Y no solo destruye el mito desde lo que ocurría en la historia. Todos los personajes son caricaturas y rompen frontalmente con los valores que deberían de proyectar. Por poneros un ejemplo, en la odisea encontramos como Penélope, la mujer de Ulises, le es totalmente fiel, al punto de inventar toda una trama con un telar. Ya sabéis, ella promete a los pretendientes que le han salido con la ausencia de su marido que cuando termine de tejer un telar se olvidará de él. Así que por los días tejía y por las noches destejía, lo que es un súper esfuerzo y vivir agotada solo por conservar el amor de tu vida. Bueno, pues en el Ulises de Joyce, en cuanto el héroe, sale por la puerta de su casa, lo primero que hace su mujer es llamar al vecino para darle un repasito. Y así ocurre con todos los personajes de la novela. Todos se transforman en antihéroes, en seres decadentes. Y seguro que alguno está pensando, pero ¿qué clase de relleno es esto? Pero si esto tiene más humo que los vídeos de Dross, ¿qué me está vendiendo el puto feo? Esperad, esperad, no seáis impacientes, dejad que me desarrolle. Cuando vi Taxi Driver, sentí que se estaba aplicando esa idea de descomposición del mito de Ulises de Joyce, pero sobre el Quijote. Travis no tiene rocinante, su caballo tiene un taxi. No hay doncellas como Dulcinea, sino que se convierte en el caballero andante de una prostituta que para más Inri es menor. Sancho Panza es otro taxista que no le acompaña, solo le aconseja. Y su lucha contra los molinos de viento es contra los políticos y sus partidos. Pues esa sería mi paja mental, bueno. Así como Taxi Driver es el Ulises de Joyce del Quijote, Días de Santiago es desdibujar y hacer más grotesca una historia que ya lo es mucho, es decir, Días de Santiago es el Ulises de Joyce de Taxi Driver. Y para fortalecer un poco esta idea voy a hacer un pequeñito análisis de estas dos cintas, así que si no has visto alguna, ojo spoiler. En Taxi Driver nos encontramos con Travis apuntándose a la cabeza con un arma imaginario y apretando el gatillo, y eso pasa mientras un policía le apunta con otro arma. Días de Santiago cierra con una escena muy similar. Tenemos a Santiago apuntándose con un arma, pero en esta ocasión es real, y no finge que aprieta el gatillo. Lo aprieta de verdad, pero no funciona. O no tiene balas. Travis está triunfante, acaba de lograr sus objetivos, y Santiago, Santiago no es dueño ni de su destino. Pero eso no es lo peor. Momentos antes a que se dé esta situación, Travis acaba de hacer justicia asesinando al chulo de la chavala. En su contraparte tenemos a Santiago que acaba de ver cómo su padre abusa sexualmente de su hermana, y no hace nada. Al final el protagonista de Taxi Driver, por muy loco que aparente estar, acaba siendo un héroe, acaba siendo reconocido en los periódicos, recupera su vida como taxista, y tiene un final bohemio. Incluso llega a rechazar a la chica. En días de Santiago Peña. Es todo tan crudo, tan duro, Santiago acaba secuestrando a una compañera, y no se convierte en héroe. Realmente es un auténtico villano. Y lo que es peor, cuando tuvo la posibilidad de hacer justicia, no lo hizo, se quedó bloqueado. En fin, que aunque de nuevo el final tenga un montón de similitudes, Días de Santiago desdibuja y hace mucha más bizarra toda esta historia. Y ahora que ya están vistas y comparadas, respondamos a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Días de Santiago es el Taxi Driver latino? Sí y no. Por un lado, es inevitable ver las conexiones entre los personajes y cómo las dos pelis hacen una crítica muy velada y sofisticada sobre el tema de la incorporación del ejército a la vida civil. Pero a mi juicio, Días de Santiago cruza varias líneas que no se atreve Taxi Driver y nos trae un estudio muy profundo sobre la personalidad de un soldado. Nos traslada al interior de su psique y nos ofrece un retrato social sin concesiones ni adornos. Vamos, que lo que os acabo de decir hace un momento, Días de Santiago es una visión grotesca de lo que encontramos en Taxi Driver. Y además, con toda la carga que supone estar ambientada en América Latina. Vamos, que es bien crudita. Así que como cierre, pienso que es una obra de arte que no tiene comparación. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. Por cierto, en un par de días, Maquiavelo en el podcast de Jerry y Feo. No os lo perdáis.